Buenas tardes a todos. Lamento, Stefan, era previsto Stefan Bira, él está en la sala, pero está sin voz. Ayer el aire acondicionado lo pegó e infelizmente no puede hablar tanto. Bueno, es la última charla del día, tentamos 30 minutos, pede por favor la atención, vamos adelante, sobre los desafíos globales que enfrenta la industria molinera. Bueno, nos vamos a hablar primero de la perspectiva global, en las soluciones que tenemos y algunos ejemplos de éxito que tenemos. Primera, la perspectiva global. ¿Qué revelancia tienen los molineros en el suministro de alimentos a nivel mundial? ¿Qué podemos decir? Que más del 50% de las calorías para 9 billones o mil millones de personas en todo el mundo proceden del trigo y del arroz. Ah, pobre técnico. Listo. Tenemos 50% de las calorías que vienen de nuestras industrias, industrias de arroz, industrias de trigo. Y hoy estamos con 8 mil billones de personas, realmente una importancia muy grande. Lamentablemente, tenemos limitación con el agua, la tierra y también la pérdida de alimentos y desperdicios que representan el 20%. Esta escasez de trigo tenemos que tener más eficiencia en el futuro. La importancia. Tener más eficiencia en las plantas. ¿Qué podemos hacer? Mejorar las condiciones de almacenamiento de la materia prima, también la extracción, la trazibilidad, la calidad, naturalmente, y el valor del subproducto. Bueno, megatendencias. Vamos adelante. Espero que funcione. ¿Cómo habló hoy a la tarde Diego sobre las proteas alternativas? Es una de las tendencias que tenemos también hoy día. Y nos tenemos otras que son megatendencias globales que determinan la estrategia de nuestras industrias. Por ejemplo, tenemos el veganismo, el mercado consolidado, digitalización, etc. que nos encontramos en la industria y que la tendencia en los últimos años todavía es una gran consolidación de la industria molinera. Realmente, muchas empresas se consolidan en el futuro, ahora. ¿Qué pasa? En los años 60, se necesitaban diagramas de molienda, harina pan, de 150 toneladas al día. Era más la tendencia. En los años 90, 300 toneladas. Hoy día, que tenemos más diagramas de 600, 750 toneladas al día. Es la demanda hoy día a nivel global. Capacidad mucho mayor. Otro punto de influencia que nosotros en Sudamérica tenemos hace mucho tiempo se llama inflación. En muchos países de Europa, Estados Unidos, más también Asia, tenemos una inflación aumentando que hace un afecto sobre la industria. El otro punto es el aumento de trigo. Miramos los precios. Los precios no aumentaron tanto de 2017 a 2020. Después de 2020, tenemos un aumento exponencial del valor del trigo. La materia prima aumentó mucho. Otro problema que aumentó en los últimos años es el precio de la energía. Es un tema que Buller siempre habló hace como 15 años del costo de la energía y como ahorrar energía. Hoy día es una realidad enorme. En algunos países vamos a mirar adelante cuál es el precio y la influencia del precio de la energía en los costos operacionales. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un molino. Es un molino en Alemania de más o menos 500 toneladas a día con un rendimiento de harina de 78% salvando 22%. Funciona 240 días al año. ¿Qué miramos? El molino antes de los años 2020 tenemos una estructura de costo medio de 15,2 centavos al kilowatt. Es el costo energético. Hoy este costo se fue a 35 centavos el kilowatt. El aumento de la materia prima se quedó más o menos a 74% el rendimiento del capital 7%, el costo de distribución 7%, pero el costo operacional pasó de 12% a 14,2%, reduciendo la margen y aumentando el costo energético de 4 a 9%. Realmente hoy día el problema energético aumentó mucho los costos operacionales y cualquier ahorro energético que sea por ejemplo en esta planta si tenemos un ahorro de 10% ganamos 380.000 euros de ahorro. Realmente una influencia muy importante y miramos cuáles soluciones tenemos después. Soluciones los principales retos de la industria para la industria molinería nos tenemos tres pilares para mirar cómo mejorar nuestros costos. El aumento de los precios de la materia prima realmente con un aumento de la materia prima tenemos que tener una planta mucho más eficiente. El punto de partida es la evaluación técnica de la planta realmente hacer una avaliación detallada de la planta donde se puede mejorar la planta y la eficiencia de la planta. El segundo es la subida de los precios de la energía el punto de partida también es el mismo es una avalación de la planta donde vamos a ahorrar energía en este lo paso a Rafael que tiene algunos ejemplos para presentar. Hola gracias Damian por la oportunidad de compartir el set contigo a todos ustedes muchas gracias por la participación por estar aquí y quiero compartir con ustedes informaciones relevantes importantes que Buehler tiene para ofrecer en la industria molinera desde el punto de vista digital. ¿Qué es la digitalización y por qué es tan inevitable? Vamos a irnos un poquito atrás en el tiempo aquí en el tiempo donde empezamos a ver una evolución de los sistemas desde el 1.0 a mediados de 1784 con los primeros mecanismos o la primera revolución industrial seguimos después el siguiente paso donde se implementaron los procesos en línea o producción en masa ¿verdad? Después viene la automación aparecieron los primeros computadores dispositivos programables que van a comandar esos procesos o esas máquinas y último y no menos importante es el ahora el futuro que es ahora y donde tenemos que esas máquinas pueden interactuar pueden interactuar de qué manera no solamente saber qué está pasando con su máquina sino con el proceso que está pasando en la materia prima en la mitad y al final del producto final y también en todo lo que es la trazabilidad de la cadena de suplementos con el objetivo de que aumenta la productividad es inevitable aumentar la disponibilidad de las máquinas menos tiempo de paradas aumentar la transparencia de datos no solamente es tener los datos sino tener la calidad de la información que es una herramienta muy poderosa hoy en día y reducir los costos menos errores menos paradas aumentamos a través del tiempo manteniendo la calidad alineado con los objetivos de Bühler esto es muy importante como proveedor de tecnología alimentaria al mundo tenemos un objetivo es de reducir el uso de energía generar menos desperdicios y disminuir el consumo en agua por lo menos hasta un 50% eso lo tenemos como una visión una misión y realmente en cualquier tecnología en cualquier equipo en cualquier servicio se ve reflejado pero para enfrentar esos desafíos esas demandas que Damian y Diego hemos visto en las presentaciones anteriores hemos diseñado o Bühler ha expuesto de una manera mucho más fácil de entender empezando con la base tenemos que tener máquinas y sensores de óptima calidad en sensores de campo que nos determinan señales y actuadores también gobernados por un dispositivo programable un PLC hoy en día hay sistemas todavía automáticos a bases de relé pero pues ya están siendo obsoletos monitoreados por un SCADA eso es lo que tenemos hoy en día el SCADA es el sistema de supervisión que ayuda justamente al operador o al productor ver qué está pasando en el proceso y hacer algunas tareas de forma automática en línea siguiendo el siguiente paso el siguiente nivel es un sistema de ejecución de manufactura que es una evolución que no solamente va a hacer todo o va a gobernar los que están de aquí para abajo sino también nos ayuda a planificar tareas de forma independiente ya nos ayuda a tener una mejor rastreabilidad de procesos uno independiente del otro puede hacer una limpia separada de una molienda y tener todos los datos de forma autónoma de forma en tiempo real para eso tenemos el Mercury que es el desarrollo ya creado que está en el mercado está disponible y por último tenemos el sistema de gestión que es básicamente sacar los datos relevantes para la administración informaciones muy importantes como volúmenes de proceso volúmenes de producción trazabilidad y inventarios de stock entonces la información más relevante en términos de parte de gestión para esto Bueller Insights ha sido la plataforma que desarrolló Bueller con el objetivo de obtener toda esta información de datos de manera en tiempo real es un desarrollo que ya está funcionando ya está en el mercado está probado y comprobado y permite interactuar en cada uno de los niveles para diferentes niveles de operación dentro de la industria molinera ¿Cuáles son los objetivos de la jornada digital o de nuestra era digital? porque vamos a hacer una inversión de tecnología de digitalización todo esto pero tenemos que tener una guía y un objetivo principal somos cuatro pilares que hemos querido mencionar acá la optimización obviamente apoyar a los operadores a los supervisores de producción optimizar esa mano de ahora queremos estar de la mano con ellos para poder entender y poder llegar a controlar esos procesos y obtener un rendimiento más alto obviamente el ahorro de los consumos de la energía y del agua siempre garantizar una calidad del producto independientemente de la materia prima que se está manejando o de algún evento que pueda ocurrir dentro del molino y una eficiencia reduciendo el tiempo de paradas de los equipos y teniendo la mayor eficiencia posible de los mismos entonces el concepto de un molino inteligente realmente ya es una realidad tenemos y están cordialmente invitados tenemos un molino completamente autónomo en el Reino Unido es de mil toneladas donde aproximadamente más de 15 mil puntos de información se manejan en cualquier parte del molino en cualquier subproceso ¿cierto? está ubicado en el Reino Unido y simplemente lo que se quiere es cuál producto voy a manejar o voy a producir cuánto voy a producir y en qué momento se lo voy a entregar a mi cliente final con una garantía de rastrabilidad de toda la transparencia de los datos asegurar calidad maximizar la eficiencia de los equipos y último y no menos importante garantizar la alimentación segura seguridad alimentaria que es una tendencia también importante más aún tenemos entes gubernamentales muy exigentes para esto pero tenemos una jornada esto no es de un día para otros señores tener un smart meal en cada molino en nuestra región o en nuestra realidad pues no es algo que se construye simplemente con hacer algoritmos nada hay que ir de la mano con todos conjuntos para llegar paso a paso a esto pero ya tenemos algunos avances tenemos algunos desarrollos ya comprobados y que están funcionando y más adelante los vamos a mostrar primero equipos avanzados automatización lista una automatización realmente eficiente y después tenemos sistemas de asistencia nos va a ayudar a hacer a monitorear algunos subprocesos después se crea un concepto de autoaprendizaje de los equipos con toda esa cantidad de datos que se va obteniendo de cada equipo de cada proceso se va generando en la nube ese autoaprendizaje donde en cada subproceso puede ser un estagio de molienda o en la prelimpia o en la limpia etcétera por dar unos ejemplos así bien puntuales ya tenemos una autonomía que va rodando que va rodando y va aprendiendo y al final tenemos la concatenización de cada uno de esos subprocesos para tener completamente el molino que nos va a a a trabajar de forma autónoma hoy en día que tenemos que Bueller tiene para ofrecer en los servicios digitales como ya conocen la automatización y los que no la conocen están invitados a conocerla además de esto tenemos MyBueller que es un es un servicio muy bueno en mi punto de vista porque le da la posibilidad a los clientes de pedir de forma en línea piezas y repuestos de una forma transparente y mucho más rápido no solamente repuestos piezas de desgaste y servicios en general Bueller Insights es nuestra plataforma que ya mencioné vamos a entrar un poco más en detalle más adelante y el ProPlan también va de la mano no solamente la producción pero cómo vamos a mantener esas máquinas o a monitorear su mantenimiento no solamente correctivo sino predictivo también en la parte de sensores y equipos dar a conocer la nueva generación de sistemas de pesaje y dosificación son equipos que tienen una mayor precisión están conectados ya están listos para la conectividad en la cual estamos hablando y desde micro dosificadores dosificadores y básculas de básculas de paso tenemos la línea ofrecer soluciones de ensaque no solamente manual semiautomático pero sí completamente automático de ensaque y de paletización y por último también tenemos la tecnología de sensores sensores permiten ver la calidad del trigo la materia prima y de cada uno de los subproductos y de las harinas esto es un nivel general de los servicios que en estos momentos tenemos disponibles para cada una de las aplicaciones si tienen algún interés en algo puntual están cordialmente invitados para entrar en más detalle sin embargo quiero recalcar algunos que ya son un éxito que ya son una realidad y que algunos clientes nos han manifestado en términos de productividad y que ventajas hay este es el Biller Insights Replay básicamente es grabar todos los movimientos de una tarea específica o de una jornada de producción en el supervisorio si por X o Y motivo hubo un recall o hubo una falla con la materia prima con el producto final podemos llegar dar un clic para atrás al pasado y encontrar la falla realmente que fue lo que sucedió y cómo podemos corregirlo otro también esto es un registro que tuvimos aproximadamente en el 2017 empezamos a hacer los monitoreamientos en un molino de alemares un molino de 500 toneladas y después de dos años ellos el cliente mismo mostró los resultados y se vio una clara evidencia un aumento hasta el 2% de su rendimiento y de su incremento de productividad solamente con la monitorización de la extracción de harina en tiempo real pudo hacer sus ajustes inmediatamente ya fue poco a poco mejorando hasta llegar a un 2% el cual es bien significativo otro caso también de éxito para ponerlo en contexto porque ya es una realidad y son soluciones que le estamos dando a los clientes de la mano para en pro de todo esto de la productividad y es un contrato basado en desempeño para medir el nivel de pecas o el nivel de blancura de la harina entonces en un molino de Brasil ellos tenían un problema una situación con bajos rendimientos de la harina premium es un producto ya de valor muy agregado tenían fluctuación de color y pecas en su harina tuvimos la oportunidad de dar la asesoría de pasar de una mezcla manual de harina 1 harina 2 a tener un sistema completamente que tenga su sensor su cámara de líneas de monitoreamiento de la harina perdón y un control de la aso cerrado que justamente va a actuar y va a garantizar siempre que esté dentro de los parámetros deseados entonces al final tuvieron un aumento también del 2% más de 2.400 toneladas al año de más de harina premium que significativamente pues es un aumento un beneficio económico para el cliente al final nosotros no le vendimos el equipo eso era un contrato con base en ganancia y después de dos años el cliente se quedó con el equipo sin ningún costo adicional entonces no es solamente dar vender sino acompañarlos en esta jornada para que seamos más eficientes y no depender mucho de otras demandas y otros conflictos que nos pueden afectar en el día de hoy entonces seguimos Damián gracias gracias el último pilar es teníamos hablado de la materia prima de la energía el problema que tenemos es la falta de mano de obra calificada y realmente es un problema no solamente en la industria molinería mas también para todas las empresas también para Bula hoy día que nos queremos apoyar es realmente la academia de molinería que tenemos no solamente en Suiza en nuestro centro de entrenamiento también con la escuela también con la escuela de molinería en Suiza en África en Kansas y tenemos también cursos de mantenimiento de tecnología a partir del próximo año vamos a empezar cursos de mantenimiento y de tecnología en Bogotá para los clientes de la región eso historia de éxito solamente para recordar que hicimos otros en otros países hablé antes de la evaluación de la planta la evaluación de la planta al nivel tecnológico el consumo de energía tenemos aquí tres ejemplos en el mundo donde hicimos la evaluación y ahorramos dinero y gastos y costos para nuestros clientes en Marocos en Abu Dhabi y Alemania especialmente Alemania donde el costo energético es mucho más alto logramos ahorrar 320 mil euros al año solamente con la evaluación y algunas modificaciones una versión de 300 mil euros más o menos realmente la importancia de este camino en resumen penso que los puntos ya lo practicamos la importancia de esta frase la molienda de trigo es de suma importancia para la alimentación mundial asumamos la responsabilidad y las reaccionamos en tiempo de incertumbre realmente es importante gracias a todos gracias Gracias.